Aquí estamos en Chichén Itzá, un lugar mágico. Ahí se nos indicó ahorita que ahí es donde está la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Ahí cada 21 de marzo es cuando baja la serpiente ahí por los tres escalones, representando a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Déjame decirles algo. Déjame decirles algo. Este, digo el día que veríamos tres dioses al cielo y su suegra. Yo creo que la suegra anda bien. Sí, pues está el calor muy grande, pero está precioso. Yo pienso que estas ruinas, no había conocido unas tan grandes como estas. Saludos.